Fallece Carlos Romero de Champs, es líder del sindicato de Pemex. El es líder del Sindicato de Trabajadores Petróleros de la República Mexicana, STPRM, Carlos Antonio Romero de Champs, falleció este jueves, 19 de octubre a los 79 años. Confirmaron fuentes cercanas al también es senador priista, Romero, quien renunció a su cargo en octubre de 2019, era originario de Tampico, Tamaulipas, y fue electo por primera vez el 25 de junio de 1993. En sustitución de Sebastián Guzmán Cabrera, quien estuvo al frente del sindicato a la caída de Joaquín Hernández Galicia, la quina, en enero de 1989. Desde su renuncia, cuatro años antes de la conclusión de su último periodo al frente del STPRM, Romero se mantuvo alejado de toda actividad política. El otrora líder llegó a Pemex a los 26 años, cuando fue contratado como chofer de pipa y fue hasta los 76 que anunció su salida de uno de los sindicatos más grandes y poderosos de América. Según datos, el STPRM tiene casi 100.000 afiliados que gozan de las mejores condiciones de trabajo del sector.